Papucho ¿Qué pasó? ¿Otra vez aquí tú? No, yo te dejé claro ese día que ya no quiero nada de ti No quiero saber de ti Todas mienten No seas así No, es que tú, tú mientes mucho O sea, las mujeres sí, ya, sí Como tú, no creo que me valgan la pena No, pero mira Es que tú debes entender La carne es débil No sé qué tienes que ver No sé, tú y yo éramos felices Vamos a volver a ser felices, mi amor ¿Pero qué? ¿Entonces ustedes lo saben? No, solo los dos ahora No, no, ya no Verás, negra, te voy a dar la última oportunidad Verás, se me antojó comer chocos con queso No sé si Ya, ya, yo sé, yo sé Verás, me voy a regalar una cementera de chocos Y ahí te voy a venir chayendo Ya, pero ¿en qué tiempo más o menos regresas? En una hora Te espero, pero ahora voy a ver si es que mientes No, no, mi amor No vas a volver a saber nada, ven Ay, no, no Ahorita no voy corriendo Ya, ya, mi amor Corran, rápido Ay, Dios mío Ay, sí, hombre, apúrense A ver, nenas Aquí chaje, uno para ti Otro para ti Y otro para mí ¿Este choclo de quién es? ¿De fuerza de estudio o no? Vos la harían nomás A no ser más metes en problemas No, no, verán, verán Verán, verán, chicas Ya les digo la verdad Ya, estos choclos no son míos ¿Qué? No Es que yo prometí el choclo con queso A mi papucho No, chicas, no, chicas Vamos, vamos, vamos No No, chicas No, chicas No, chicas No, chicas No, chicas No, chicas Váyanse, váyanse Y venís Piden favor ya Para que escondan a sus novios Yo voy a ir a decir la verdad Vayan, vayan Yo solito Voy a ir a avisar Váyanse, váyanse Además son cruceteadoras ¿Cómo que cruceteadoras? Tú eres así, loquita No, es que Vamos, va a ayudar mejor Voy a avisar vuelo Sí, vamos, vamos Vamos Chismos Además, ustedes ya Ustedes deben saber que esto no es del dueño Sino el que necesitamos O sea, nosotros Sí, ya, cojan, cojan Sacos, rápido, ya Vamos, rápido Ya, cojan Oye, ¿cómo se ve que los chapos ya están bien maduritos así? Oye, mija, ve que los pelos que estén cafecito de eso es porque ya está duro Aquí viene, escucha un ruido ¿Qué pasa? ¿Carró? No Tranquila, chicas No viene nadie Igual si alguien viene decirnos estamos cuidando nomás ¿Cómo vas a decir que nosotros cuidamos? Si los únicos que cuidan son los de espantapájaro Ya, chicas Vámonos, vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Ay, vecino! ¡Ay! ¡Laura! A ver, chicas ¿Qué hacen con esos choclos de ahí? ¡Ay, disculpe, don Gito! Es que mi amiga trajo para acá Dijo que era de ella A ver, chicas Si no quiere que llame a la policía Pónganme esos choclos en la camioneta, por favor Oye, loco Pues esos choclos no son tuyos, pues Ni de ellos tampoco, mi brother Así que vamos Nomás Por favor ¡Ay, ay! Titanic ! ¡Ay!